Un día como hoy, pero del año 2012, el Lionel Andrés Messi hacía esto. Buena acción de Messi va Leo, va Messi, encara Messi, sigue Leo al arco, ¡Gol! Porque ese 9 de junio Leo Messi convirtió 3 goles ante Brasil y con esa actuación memorable conmovió a todos los argentinos. Así que hoy, acá en Tenés que Saberlo, te invitamos a recordar un poco más de lo que fue ese vibrante clásico sudamericano. Ok, el partido era un amistoso, pero seamos sinceros, ¿desde cuándo un partido con Brasil es amistoso? Yo no soy perdedor, no soy perdedor, soy ganador. Se jugó en Nueva Jersey ante 81.000 espectadores. 81.011, ¿no? Digo por los brasileros que estaban en la cancha. Y enfrentó por un lado a la selección de Sabela, que en ese momento todavía no era la selección que todos recordamos, y a la de Mano Meneses, que se estaba preparando para jugar los Juegos Olímpicos de Londres. La verdad es que el partido fue una fiesta, de errores defensivos. A los 20 minutos ya perdíamos 1-0 y un joven Neymar volvió loco a los defensores argentinos que no sabía dónde estaban parados. Pero cuando nos tenían contra las cuerdas, apareció Leonell. Primero para empatarlo y después para meter un 2-1 y darlo vuelta con un gol muy parecido al del Cani del 90. Con el tobillo así con Brasil, y eso así, Cani, Cani, no, y que es morero del tiempo, hermano. A 20 del final y por una macana de Chiquito Romero, parecía que el partido estaba sentenciado. Y Hulk se convertía así en una nueva pesadilla brasileña. ¡Qué paramba! ¡Qué pesadelo! Seguramente los que estaban en la cancha ese día había dos cosas que no se esperaban. La primera, que Fede Domínguez haga un gol y empate el partido. La segunda es que Argentina nuevamente lo dé vuelta. ¡Vamos! ¡Vamos, bésil! ¡Dios queridos! ¡Vamos! En el minuto 42, Lionel Messi vuelve a frotar la lámpara para hacer una auténtica maravilla. En una de sus clásicas diagonales, de izquierda a derecha, Lionel Messi deja un par de jugadores brasileros en el camino y la clava en el ángulo. Créeme cuando te digo que esa pelota no la sacaba ni un robot. ¡Sí! ¡Vamos! Así Lionel volvió a demostrar que cuando la selección lo necesita, él se pone el equipo al hombro. O al botín izquierdo. Y si bien era un amistoso, lejos estuvo este partido de ser un partido más. Porque con este triunfo, Argentina volvía a estar arriba en el historial con Brasil 35 a 34. ¡Brasilero! ¿Qué pasó? ¡Habré un golpe tan campeón! ¡Messi se fue para el río! ¡Golador para el río! Además, la prensa del mundo se rindió una vez más a los que es de Lionel Messi. Las tapas de los diarios deportivos del mundo de ese día dijeron cosas como No digas fútbol, diga Messi, todo Brasil no puede con Messi o Messi sí es de oro. Porque la realidad es que ese día a Messi no le quedó rival por gambetear. ¡No, Messi! ¡No, Messi! Pero quizás el mayor elogio por esa actuación no vino de la tapa de un diario, sino del mismísimo Alejandro Sabela. Habría que preguntar a la Real Academia Española que intente buscar un nuevo adjetivo para Messi. Si hasta Sabela se quedó sin palabras para definir a Messi, ¿vos cómo le dirías?